igual a 3 más raíz de 3 menos x e igual a 4 menos x 4 menos x las voy a hacer independientemente ¿cómo se representa una función que tiene raíz? voy a hacerlo independientemente y luego ya veré la ecuación ¿cómo se representa esto? primero tienes que hacer el dominio ¿sabes lo que es el dominio? hemos hecho dominios el dominio de una función con raíz se consigue igualando lo que dentro de la raíz cuadrada o de índice par porque si fuera de índice impar el dominio sería todo r mayor o igual que 0 el 3 pasa restando y cuando te queda así cambia el signo de cada cosa entonces el dominio de esta función es desde menos infinito hasta 3 entonces para dibujarla me hago una tablita pero solo puedo poner números de 3 para abajo por ejemplo el 3 el 2 el 1 el 0 ¿por qué no? cuidado para 3 sería 3 más raíz de 3 menos 3 que es 0 3 más raíz de 0 es 3 para 2 sería 3 más raíz de 3 menos 2 esto sería 3 más raíz de 1 3 más 1 4 para 1 sería 3 más raíz de 3 menos 1 2 sería 3 más raíz de 2 ¿cómo que no se puede hacer? ¿cómo que no se puede hacer? raíz de 2 por Dios raíz de 2 es 1,41 y punto no se puede hacer venga no se puede hacer no estamos no se raíz de 2 no se puede hacer ¿por qué? porque yo lo digo no, pues lo dice mal que aprenda a hablar que es un mal profesor que aprenda a hablar ni las cosas se van ni no se puede hacer ni nada que hable bien que hable apropiadamente que aprenda a hablar que hay que aprender matemáticas y lengua las dos cosas no una cosa nada más no se puede hacer se puede hacer otra cosa es que hay números que te facilitan el trabajo por ejemplo el menos 1 pero como tú no quieres poner más ¿qué pasa con el menos 1? otra vez otra vez ¿pero qué dice? deja las drogas deja las drogas 3 más 2 5 este te sale un número que según tu profe se puede hacer entonces si quiero representar esto gráficamente me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 sería 3, 3 2, 4 1, 4,41 0 no sé por qué no lo he calculado menos 1, 5 me queda una cosita así ¿vale? y ahora la otra que es 4 menos x es una recta ni dominio ni nada ni nada lo más rápido del mundo cojo dos puntos por ejemplo el 0 4 menos 0 es 4 y el 4 4 menos 4 es 0 fíjate tú que cosa más rápida el 0, 4 que es este y el 4, 0 que es este oh oh todo no va a tener mucha solución ah, si tiene si tiene pero más para allá pues ya sabemos lo que nos va a dar entonces una vez que las he dibujado y así practico la gráfica de funciones con raíces ¿cómo hago la ecuación? es un sistema que hago por igualación si esto es y y esto es y esto tiene que ser igual que esto y así repaso las ecuaciones con raíces paso el 3 para allá restando y ahora para simplificar la raíz elevo los dos miembros al cuadrado aquí nada se va las cosas se simplifican aquí se habla con propiedad raíz cuadrado queda 3 menos x esto sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo ¿te pongo una preguntita? ¿qué? nada, nada nada es lo mismo pero te vas te vas a equivocar ¿sí? si lo pones así te vas a equivocar ponlo así porque os acostumbráis a poner las cosas mal entonces no 3 pasa a menos 3 y menos x a más x y aquí queda que 0 es igual a x cuadrado menos x menos 2 ecuación de segundo grado me queda 1 más menos 3 partido 2 4 entre 2 2 y menos 1 entonces la solución 2 ya sabemos que no se da porque en el 2 no cortan pero en el menos 1 sí y esa es la solución x igual a menos 1 x igual a menos 1 y igual a 4 menos menos 1 5 esa es la solución de este sistema si tuviera que comprobarla la del menos 1 sé que me da la del 2 ¿por qué no me da? pues me cojo que x vale 2 y sustituyo en la primera y me queda que y es igual a 3 más raíz de 3 menos 2 3 más 1 4 da 4 pero en la otra ecuación igual a 4 menos 2 me da 2 como no dan lo mismo no es solución del sistema entonces puedes hacer esto de la primera